Sean bienvenidos a Soñadorado TV, traigo para ustedes el avance oficial para el capítulo de este lunes, el número 73 74 Para el emocionante capítulo de esta noche tendremos a 5 integrantes de Beta y Omega enfrentándose en el box rojo, Alejo, Francisco, Santiago, Karen y Natalia, los 5 que quedan por parte del equipo Omega Mientras tanto en Beta irán Hércules, Joyfer, Kevin, Caroline y Dixon Lo único que se puede anticipar hasta el momento es que será una feroz batalla en el box rojo como se ha venido acostumbrando últimamente Uno de los dos equipos la tendrá nada fácil ya que en esta fase quedan los mejores para estas pruebas Por lo que podemos ver según estas imágenes es que el equipo Omega iría ganando esta contienda Muchos de los integrantes saldrán lesionados y es el claro ejemplo para Alejo Muy probablemente la gane el equipo Omega ya que ha venido de una buena racha Pero todo puede pasar Recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido sobre el desafío Nos vemos esta noche a las 8